Buenas cabros soy Vasco de Enduro Masivo y hoy les traigo el Bike Check de mi bicicleta. La verdad hace un tiempo pasé por varias, pasé por una rígida Capra, después tuve una Rocky Mountain, luego tuve un Majin 07 de acero muy rico pero era muy pesado y buscando bicicletas llegué a la Transition Sentinel que al final a día de hoy es mi bicicleta favorita y en la que estoy andando cada vez que vengo al cerro. Bueno este es el modelo desde de las bicicletas Sentinel, viene con kit NX, ya lo iremos viendo en el detalle pero adelante recorre 160 milímetros y adelante recorre 140, uno puede decir un 140 es un poco pero al final en Aro 29 se siente una bicicleta super estable y realmente es la raja para bajar. Esta bicicleta, bueno a grandes rasgos viene con unas ruedas con masas Novatec y llantas WTB, la verdad las llantas no son muy buenas pero realmente aperran para el cerro y sirven. En neumáticos traía Maxxis 2.5 pero a mí no me gustó el neumático, viene con un neumático super básico uno, le pega un golpecito y se rajan enteros así que lo cambiamos por un E13 TRS Plus que los que vieron el vídeo anterior lo usaba y realmente es mi neumático favorito, por lejos se agarra super bien, va derecho no hace cosas raras como he probado en otros neumáticos, así que realmente es lo que más me gusta en mi bicicleta. Luego vamos a las suspensiones, viene con una horquilla Yari de Bonheur del año 2019 y atrás trae un shock deluxe, lamentablemente no trae piggy bank así que después de un rato se empieza a calentar y no trabaja como debería, con un shock con piggy bank debería funcionar mucho mejor la bicicleta, o sea no quita que es una bicicleta muy buena. En cuanto a la transmisión, es una transmisión de 12 velocidades NX, es decir el desde en SRAM hasta hace unas semanas que salió la SX, pero eso es tema para otro vídeo. Bueno, trae un volante NX con corona de 30 dientes que es muy pequeña, hay que cambiarla por una de 32 o incluso 34, atrás trae un piñón de 11.50, ¿por qué 11.50 y no 10.50? Porque en la transmisión NX la masa ya no es núcleo XD, es núcleo Shimano así que es un cassette completo. En cuanto al freno, trae los frenos guide, son buenos frenos, se calientan un poco, pero nada que decir por su parte. Le hemos hecho un par de modificaciones a esta bicicleta y me quedé con mi manubrio IT anterior porque realmente me gusta mucho que es un RAID joystick 8-bit alloy con la T-Binary de aluminio mecanizado, que absorbe muy bien las vibraciones, tiene un largo, lo tengo en 7.80 con 38 milímetros de RAID y un clamp de 31.8. Al final es un manubrio rico, anda muy bien en comparación al RAID-FACE que traía antes, que tenía poco RAID y los ángulos no me acomodaban mucho y la T era más larga de lo que estaba acostumbrado en mis bicicletas anteriores. Bueno, anteriormente esta bicicleta venía con un retráctil KSLF de 170 milímetros, pero lamentablemente me gustaba mucho ya que tenía mucho juego lateral al pedalear y al tomarlo se subía el retráctil cuando estaba abajo y la maneta no tenía nada de agarre, realmente era como un juguete que uno pasaba el dedo y a veces pasaba en banda y no podía apretar el retráctil y lo cambié. En cuanto a pedales, esta era una bicicleta nueva, así que no traía pedales. Y hace poco me llegó un regalito de una de las marcas con las que trabajo y me enviaron estos de prototipo para probarlos que están muy ricos, que son full aluminio CNC con 10 pines y andan bastante bien. En cuanto a la rueda trasera también dejamos el neumático de fábrica que es un Minion DHR2 de 2.35, no, miento, de 2.4. A esta bicicleta es imposible meterle más de 2.4 porque va a topar, pero recomiendo bajar la 2.35 porque realmente va muy justo en las vainas. En cuanto a los puños, estoy usando unos stain que son diseñados en Chile, están muy ricos, vienen también grabados en láser, andan bastante bien. Bueno, en cuanto a los juguetitos que le he ido agregando, le agregamos un strap con desmontaderes y cámara. Aro 29 es un poco grande pero la bicicleta tiene espacio para ponerla. Y en cuanto al bombín, decidí ponerle un one-up que ya incluye las herramientas como para ir dejando la mochila y el banano en la casa en algunas ocasiones. Y una botella de agua porque realmente, por suerte, entra una, lamentablemente no entra una de 7.50. El espacio es muy corto, tal vez con una feedlock podría entrar, pero habría que verlo. Bueno, si les gustó el vídeo denle like, compártelo, suscríbanse y nos vemos en el Zancris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!